Va de nuevo, va de nuevo, cantame, cantame, ma, cantame Gracias, gracias, gracias Ah, mirá, para, vamos a... Filmamos todo lo que está acá, pero no se lee nada Son todas frases A ver, una, una como modo de ejemplo Busco alguna que se pueda leer al derecho Agarrá el plato y tirálo al suelo Listo, ¿se rompió? Sí, ahora pídele perdón ¿Perdón? ¿Volvió a estar como antes? No, no, ¿entendiste?